Uno y pegaron la carreta, es el mismo del finandrín. Fueron a traerlo para la uno, dos. Muy bien, esta vara seca. Las vacas en el corral. Voy a hacer con eso dos nomás. Bramaba Nieva en Tristeza. Aquí. Y luego. Es el mismo del finandrín. Y luego, segundo párrafo, primer adorno. Y su hijo, la, 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 la. No, ese aquí el coronado. Eso, bueno, diez años. Sigue este. Sigue con sus caballos. Y yo, el muchacho montado. Aquí, aquí, aquí. No lo hagas en el inicio, así. Lo hemos puesto así. O sea, así siempre. ¿Sí? También llevaban pistolas. El párrafo acaba diciendo. Y 30, 30, plateado. Y luego dice. Ezequiel le dijo a su hijo. La, 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 la. Oye, eres un hombrecito. El siguiente. Escucha lo que te digo. No, mi culpa lo que ha sido el pueblo. Ahí viven los Cantú. No, si no te vas a. Aquí. Ahí viven los Cantú. Ellos son mis enemigos. Perdón. La, 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 la Gracias.